Música De tal o cual país O soy un ingeniero O soy un zapatero, o soy un médico O somos cristianos, o somos católicos O somos ateos, cualquier cosa que decimos ser Pensamos que define lo que somos, pero no es verdad Eso define nuestro entorno, pero no lo que somos Porque un ingeniero no es la esencia de lo que es una persona Es la profesión de una persona Un zapatero no define lo que es una persona Define el oficio de una persona Soy cristiano, tampoco define la persona Y si no pregunte por qué tantos cristianos viven en desgracia Porque aunque son cristianos No son lo que Dios quiere que sean Porque ser cristiano es el Apelativo de una religión No de una vida Diga conmigo éxito Ok El antónimo del éxito es el fracaso Que el fracaso es algo así como un fantasma Que nos ronda Desde que comenzamos cualquier proyecto en la vida Usted no quiere encontrarse en ninguna parte ¿Cuánto les gusta encontrarse el fracaso? Dígale así, así con la típica ¿Conmigo o no? El fracaso es cuando vienen los resultados adversos Contrarios a los que esperamos Para este tema de hoy Yo quiero que tu corazón esté preparado Y que me asegures que me terminarás amando Después de terminar la predicación Porque yo no deseo hacerte daño Yo solo deseo comunicarte la voluntad de Dios Para que tu vida pueda desarrollar el plan perfecto Que Dios trazó para ti No tengo la más mínima intención de ofenderte Porque yo mismo soy igual que ustedes Porque las predicaciones que traigo Primero Dios me las predica a mí Me examina a mí Y a veces hasta me abofetea a mí Debemos analizar Las claves del éxito que nos enseñaron Porque lo que tú consideras Las claves del éxito para Dios Pueden ser las claves para el fracaso Lo que te enseñó la gente que te ama Te lo enseñaron de muy buen corazón Pero puede ser la clave Para los problemas que has tenido hasta aquí en la vida Y para los que vas a tener más adelante El tema lo voy a manejar de una forma sarcástica Porque me gusta mucho el sarcasmo Por dos maestros sarcásticos que he tenido en la vida Uno, doña Elena Quijano Mi mamá Y dos, el apóstol Pablo Bastante sarcástico Por eso cuando hablamos De las claves del éxito En verdad vamos a hablar de las claves para el fracaso ¿Estamos listos? ¿Si estamos listos o no? Diga que está a su lado Abróchate que esto ya viene Ok Voy a contarle rápidamente Diez claves para el éxito Le damos primero Escucha esto Odia Con la esperanza de que el dolor de tus enemigos Sea superior al que tú llevas dentro Nos han enseñado que odiar Es básico para triunfar Y lo que logramos es Tener una esperanza De que a mis enemigos les vaya peor que a mí Y pensamos que eso es el éxito Cuando otro sufre más que yo Entonces yo soy un vencedor Pero mira lo que dice la Biblia Proverbios 15, 17 Mejor es la comida de legumbres Donde hay amor Que de buey engordado Donde hay odio Que sencilla la Biblia ¿No? Que la complicamos Por lo digo yo Que me preguntaron Que es un teólogo El que coge la Biblia y le enreda Eso es muy fácil Miren lo sencillo Que teología hay ahí Que hay que sacar Que vamos a un congreso Para que nos expliquen Que congreso de nada Lea la Biblicita Que ahí está la verdad Es mejor una ensalada Sin sal en su casa Que salir hoy a comer Al mejor restaurante de Toronto Con una familia vuelta a pedazos Facilito No hay que buscarle mucho cuento a eso Pensamos que el rencor Y la venganza Es base para yo triunfar Si logro vengarme De los que me hacen daño Estoy triunfando ¿Estás seguro? El rencor es un veneno Que tú te lo tomas Con la esperanza Que mate a otro Pero te va a matar Es a ti O sea yo me tomo el veneno Y espero que te mate a ti No va a matar a otro Te mata es a ti Jesús nos enseñó A perdonar A los que nos ofenden Y parte del éxito De Jesús Radicó en el haber Practicado ese principio Sabe que dice la Biblia Que Jesús está sentado A la diestra del Padre Sabe por qué está sentado Porque cuando lo estaban Matando Pidió clemencia Y misericordia Para los que le hacían El daño Por eso cuando el cielo Lo recibió Vio a un hombre Que había sido Víctima de la injusticia Y el cielo Necesitaba posicionarlo En el lugar Que se merecía Porque los hombres No le habían dado Lo que él merecía Tú estás luchando Para que los hombres Te den lo que tú mereces Y cuando lo logres Dios no podrá darte Lo que en verdad Tú mereces No dejes que el odio Impida que Dios Actúe a tu favor Jesús está sentado A la diestra del Padre Dice la Biblia Que le dijo el Padre Siéntate a mi diestra Hasta que ponga A tus enemigos Por estrado de tus pies Pero nuestra cultura Nos ha enseñado Odia Hasta que Dios Se siente a tus pies Y tú puedas destruir A tus enemigos Esa fórmula No va a resultar Diga que está a su lado Está adquirísimo Cuala suave Deja que Dios actúe No, no Lo noto Lo noto Como que dice Ese legado Yo no lo entrego A Dios Yo no voy a dejar Que Dios acabe Con mi enemigo Yo prefiero Hacerlo yo Como la cucaracha Que lo piso Le doy la vuelta Enseguida miro A ver si quedó algo Ok Cuando vea la cucaracha Que no quedó Ni esencia Dice Soy un vencedor Sigue con tu fracaso interno Que a la cucaracha La aplastaste Pero quien va a hablar De lo aplastado Que tiene el corazón Seguimos Segundo principio Estamos hablando Clave para el éxito Segundo Escuche este No permitas Que nadie Te contradiga Que te corrija O que te amoneste Con razón O sin razón Defiende siempre Tu razón Eso traducido Al lenguaje Nuestro Es Sea terco Mijo Sea testarudo Y no se deje De nadie Usted es como La cuarta persona De la trinidad Hasta si Dios Se le aparece Con la Biblia Usted se lo interpreta Como usted quiera Y tendrá Y tendrá éxito Proverbios 13 18 Dice Pobreza y vergüenza Tendrá el que Menosprecia el consejo Más el que Guarda la corrección Recibirá Honra Pensamos Que para tener éxito Hay que formar A un hijo Y es No deje que Nadie se le interponga Usted tiene la razón La palabra Habla de no ser Sabios En nuestra propia Opinión Si el éxito Tuyo depende De demostrar Que eres infalible Y perfecto Tu complejo Te evidenciará Y te llevará De la mano Al fracaso Las personas Que dicen Ser dueños De la verdad Absoluta Solo tienen Un complejo Absoluto Que no lo pueden Ocultar Necesitamos Aprender la humildad Y entender Que otro Puede saber Más que yo Que otro Me puede enseñar Que otro Me puede corregir Que otro Puede ser una luz Para mi vida Escucha esto Es mejor Ser corregido Con éxito Que tener La razón En el fracaso Soy una persona De éxito A mi nadie Me corrige Y por dentro Ser un fracasado Tu mujer No quiere dormir Contigo Tu marido Prefiere La pornografía Que a ti Tus hijos Prefieren Seguir A cualquier Mico De los palotes Que salen En televisión Que a ti Y a eso Tú me llamas Éxito Yo prefiero Ser corregido Y que mi mujer Me admire Una mujer Es mejor Que sea Corregida A tiempo Y que su Marido Diga Estoy dispuesto A volverme Viejo Calvo Y barrigón Por esa mujer Es mejor Ser corregido Y que los hijos Digan Admiro a papá Admiro a mamá Nos adiestraron Para que nadie Nos corrija Entonces somos Como una Puedo hablar Al estilo mío Estoy en mi casa No Somos como Unas bestias En una selva Todo Al estilo Colombiano La palabra técnica Sería A la berraca Todo pues No puedo Yo soy capaz Diga que está A su lado No haga el ridículo Más Y todavía Lo cuñamos Le cuñamos Una frase Esa filosofía Esquinera Entonces decimos Yo me muero Con la mía Muera Con la suya Yo prefiero Vivir con la de otro Alguien dígame Yo prefiero Vivir con la de Jesús Que morirme con la mía Alguien quiere Seguir este consejo Yo si lo prefiero Yo me muero Con la mía Orgulloso Me siento orgulloso De ser un fracasado Tercero Seguimos Dígame Si no paramos Tercero No te dejes De nadie Impon tu justicia Hasta demostrar Que eres más perverso Que tus enemigos Esa frasecita Nos la tiraron Desde niño No se deje de nadie Hay padres Que hasta le dijeron Es que si le dan En la trompa En el colegio Yo le doy más duro A usted No se deje Nadie Para eso es Hijo mío Uy Que honor Vaya muchachos Que tienen trofeos En la cara Por ese tipo De principios Filosóficos Apareció otro Más grande No se deje No se deje Y ta que tome Para que aprenda Llegó con el trofeo Aquí en la ceja Con ese tabique Quebrado Párez Párez Que sea su papá Pensamos que el éxito Radica En no dejarme De nadie Y yo hacer Justicia Por mi propia mano Mateo 7 12 Dice Así que Todas las cosas Que queráis Que los hombres Hagan con vosotros Así también Haced vosotros Con ellos Porque esta es la ley Y los profetas Escúchame El formato De Jesús Si te interesa Jesús No exige Tener una justicia Nos exige Perdón Tener una justicia Mayor que la De los fariseos O sea Dios me pide A mí A Rubén Quijano Yo tengo que ser Más justo Que el religioso Más religioso A nosotros Nos gusta Resaltar Las debilidades Y las deficiencias De otros Aunque muchas veces Somos peores Que ellos Nos gusta Apuntar Este Aquella Mira allá Allá Y generalmente Apuntamos En otro Para que la Para desviar La investigación Sobre nosotros mismos No trates De hacerte El justiciero Con los demás Que tú tienes Tu rabo de paja Esa Esta bonita Frase Dígale que está A su lado Tienes Rabo de paja Pastor Usted que está Enseñando ahí Y usted que está Aprendiendo ahí Ok Aprenda Estamos de acuerdo Nos creemos Nos creemos Que somos La justicia Dios en la tierra Cuando nosotros Somos lo que somos Por gracia Y misericordia Por eso Jesús trató Tan duro A los religiosos Porque eran Más deudores Se les había Perdonado Por parte del cielo Lo que habían hecho Y usaban Su nueva posición De perdonados Para acusar Y dañar a otros En vez de usar A misericordia Como un canal Para amar Y comprender A los débiles Cuarto Seguimos No Si en algún momento Se sienten acosados Dicen Rubén Por favor No más Leténlo ahí Y yo oraré A ver que me dice El espíritu Cuarto Seguimos bien No me gusta Que estén callados Haz Lo que hacen Todos Es más importante Ser popular Que ser feliz Todos los seres Humanos Tenemos una gran Necesidad De aceptación Queremos hacer Lo que todos Hacen Para que nos digan Que somos Parte Del decorado Del circo De la sociedad Porque pensamos Que es más importante El aplauso De los perdedores Que una felicidad Bien conseguida Gálatas 1.10 Dice Pues Busco ahora El favor De los hombres O el de Dios O trato De agradar A los hombres Y dice Pablo Pues si todavía Agradar A los hombres No sería Siervo de Cristo Todos los seres Humanos Tenemos necesidad De aceptación Y de reconocimiento Público Todos Más los jóvenes Que los adultos Digo más Porque hay unos adultos Que son Verdaderamente Inmaduros Dependientes Del aplauso De los demás Aún de los fracasados A los jóvenes Los entiendo más Sé que los jóvenes Se levantan Y están buscando Una identidad Y esperan Que el mundo Los aplauda Por eso Visten Como todo el mundo Vista Así la ropa Sea fea Pero quieren Parecerse A los demás Jartísimo Andar uno Levantando Unos pantalones Todo el día Pero que hacemos Si me los pongo Hasta aquí Quedo como un viejo Te prefiero Andar así Porque ese es El código De la sociedad Bueno Pero llegar A adulto Con esas Con esas Características Tú estás grave Necesitas ayuda Comprarte un carro Porque tu vecino Se lo compró Tú estás mal Educar tus hijos Porque tu vecino Los educa De una forma Estás mal Llevar a tu hijo Donde el vecino Lleva a su hijo Porque el otro Lo lleva Estás mal Tú necesitas Crecer Madura ¿Por qué La necesidad De hacer Lo que todos Hacen? ¿Por qué Tu dependencia De que te Aplaudan Los mediocres? ¿Por qué No hacer El camino Que Dios Te trazó A ti? ¿Quieres Jugártela? Juégatela Por Dios Cuando Nos enfrascamos En hacer Lo que Todos hacen Para tener Aceptación Y reconocimiento Público Terminamos Perdiendo El concepto De lo que Es la felicidad Se lo demuestro Por ese Concepto De ser Agradados Nos vamos A vivir En la casa Donde podemos Aparentar Lo que No somos Y consiguiendo La casa Hasta Tenemos que Trabajar 18 horas Al día No nos Queda Tiempo Para tocarle La nalga A la mujer Pero decimos Ser de éxito Es que No les hablo Así No me Entienden Y pensamos Que el éxito Es tener La casa Y de que Te sirve La casa Si dentro De tu casa Es un infierno Como me enseñaba El pastor Omar Una constante Aquí en Canadá Gente consigue Casa Y pierde Familia Que inteligentes Que éxito Los felicito Yo preferiría Ser un viejo Chuchumeco Del último Pueblo De América Latina Viviendo En una Montaña En una Casa Vieja Con una Mujer Que me Respeta Y me Ame Y yo Ser Feliz Preferiría Eso De todo corazón Se lo digo Preferiría Eso Queremos llegar A unos estándares Que no son Ni siquiera Lo que deseamos Sino lo que Necesitamos Aparentar La felicidad No consiste En llegar Al estándar De otros La necesidad Consiste En estar En el proceso Adecuado De Dios Que tal vez Hoy estés En el lugar Más humilde Pero el Dios De los humildes Levanta A los humildes Y los ponen En el lugar Que él Quiere Tenerles Alguien Dígame Quinto Ese va Ligado Con este Ocúpate De hacer Riquezas Ellas Te ayudarán A cubrir O disfrazar El fracaso Que llevas Dentro Trata De hacer Plata Bastante Porque Cuanta Más Plata Hagas Más Te escondes De la Miseria Que llevas Adentro Jesús Lo dijo Así Palabras Del Señor Jesús Lucas 16 9 Yo os Digo Ganad Amigos Por medio De las Riquezas Injustas Para que Cuando Estas Falten O reciban En las Moradas Eternas Mire Hasta Mi Señor Jesús Jesús Es Sarcástico Es lo que Está Diciendo Nuestro Maestro Dice Haga Plata Toda La Que Más Pueda Si Para Hacerla Tiene Que Acabar Con Su Mujer Con Sus Hacabar Con Su Cuerpo Haga Toda La Que Pueda Sabe Para Que Para Que Cuando Los Amigos Se Le Acaben Con Esa Plática Usted Le Paga San Pedro Le Entra Al Cielo Lleve Lleve Tarjeta Y Cuando Llega Al Cielo Dice Pedro Pásame La Tarjeta Por Acá A ver Que Le Dice Él Y Never No Maybe La Esperanza Es lo Último Que Se Pierde O Trate Si No Creen En Las Tarjetas Pues Diga Cuando Yo Me Muera Me Meten Hay Un Paquete De Dólares Métanmelo En Americanos O En euros O En Libras En Pounds Porque Yo No Sé Cuál Es el Dinero Allá Pero Que Haya Plata Allá A ver Cómo Le Va Ahora Si No Quiere Esperar Hasta Ya Haga La Prueba Aquí Y Voy A Ser Cruel Y Duro Porque Yo Estoy Levantando Una Generación No Levantando Una Iglesia Evangélica Tenga Toda La Plata Que Más Pueda Y Guárdela A ver Si Sirve Para Sacar Un Hijo De La Droga A ver Si Sirve Para Curar Un Cáncer A ver Si Sirve Para Restaurar Tu Mujer O Tu Esposo A ver Si Sirve Para Poner Tu Vida En Orden El Dinero Suele Acompañar A los Que Tienen Éxito Es Cierto Pero También El Dinero Suele Disfrazar A Quienes Teniendo Éxito No Viven Con Éxito Porque Hay Gente Que Lo Tiene Pero No Lo Disfruta Lo Aparenta Pero No Lo Disfruta Y Aquí La Clave No Es Decir Tengo Éxito Aquí La Clave Es Acostarte En Tu Almohada Y Descansar En Paz Porque Tienes Éxito Alguien Dígame Un Aplauso Al Señor Seis Escuche Este 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 Es Importante Diga Que Está A Su Lado Prenda La Parabólica Diga Diga Esto No Te Dejes Limitar Por La Fidelidad La Lealtad Y El Amor Tu Fin Justifica Tus Medios ¿Pactorio Que Significa Como Tan Raro Ya Lo Va A Explicar No Deje Que Su Vida Sea Manejada Por Valores Como Fidelidad Lealtad Y Amor Tú Solo Ocúpate De Lograr Lo Que Quieres Si Logrando Lo Que Quieres Acabas Con Medio Mundo No Importa Eres Feliz Tú Segunda Los Corintios 12 15 Yo con El mayor Placer Gastaré Lo mío Dice Pablo Y aún Yo mismo Me gastaré Del todo Por amor De vuestras Almas Escuche Lo que Dice Aunque Amando Más Se Amado Menos Miren El apóstol Pablo Lo que Nos Dice Yo soy Capaz De Gastar Por Ustedes Eso Para Los Tacaños Recibe Ahora Mimmo Ok Pero Pero Además Dice El apóstol Pablo Además De Yo Gastar Para Ustedes Soy Capaz De Gastarme Yo Mismo Para Que Ustedes Sean Felices Y Explica No Es Un Negocio En El cual Yo Invierto Mi Amor Para Que Tú Me Devuelva Dice A Darles A Ustedes Mi Amor Y Ustedes Me Devuelven Menos No Importa Lo Seguiré Haciendo Porque Amamos Por Convicción No Por Negocio Porque Hemos Pensado Que El amor Es Una Forma Pulcra De Negociar Sentimientos Factor Que Significa Eso Pregúntele Al Hombre Que Mantiene Una Mujer Solo Para Que Por La No Le Cierre El Negocio Y Le De Entrada Pregúntele A Las Mujeres Que Sin Amar Un Hombre Verdaderamente Se Lo Aguanta Para Que Les Pague La Renta Y A Eso Lo Llaman Familia En Mi Sociedad Lo Llaman De Otra Forma No Les Digo El Nombre Para No Asustarlos Son Los Grandes Valores Los Que Demuestran Que Tú Tienes Éxito Cuando Tú Violas Los Principios Cuando Tú Violas Los Valores De La Ética De La Moral De La Santidad Generalmente Es Porque Tienes Temor Al Fracaso O Eres Impotente Para Lograr El Éxito Como No Lo Puedes Hacer Con Tus Valores Lo Intentas Violándolos Cuando Tú Violas Tus Valores El Éxito Se Te Fue Hace Rato Porque El Éxito No Viene Por Lo Que Alcanzas Sino Por Lo Que Mantienes En Ti Tú No Puedes Tratar De Tener Éxito Acabando Con El Amor Con Esa Mujer Con La Que Te Casaste Con Ilusión Tú No Puedes Hacer Eso Eso No Sería Éxito Y La Mujer Que Tiene Éxito Tengo Éxito Soy Una Chica In Una Chica In Pero Sin El Tipo Con El Que Hiciste Sueños Eres Una Perdedora Se Requiere Mantener El Amor Mantener La Lealtad Yo No Quisiera Tener Éxito Y Tener Que Mirar A Alguien A La Cara Y Que Me Esté Diciendo Fuiste Infiel A Mí Des Leal Me Jugaste Sucio En Un Negocio Para Qué Éxito Así Le Dito Así Diga Conmigo Ok Seguimos No Le Damos Ayúdenme Levántenme El Ánimo Diga Ánimo Rubén Ánimo Séptimo Escucha Esta Estamos Hablando Adiestrados Para El Fracaso Las Claves Del Éxito Popular Viola Las Leyes Tú Eres Demasiado Inteligente Para Frenar Tu Camino Al Dolor Y Al Fracaso Desde Casa Nos Enseñaron A Violar Las Leyes Nos Enseñaron A Tomar Cuidado Con Las Autoridades Cuidado Con Tu Maestro Si Te Hace Algo Me Dices Para Yo Y Poner La Mano De Mi Hijo Nadie Nadie Mi Hijo Ok Peleamos 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 Las Autoridades Le Reclamamos A Autoridad Vamos A La Escuela Y De Se Va Porque Despacio Yo Sé Que Tal Vez Tu Maestro Este Equivocado Pero Hay Algo Más Importante A Que Tu Maestro Sea Justo Y Es A Que Tu Hijo A Trenda A Sujetarse A Las Autoridades Porque Es La Clave Del Éxito A Mí Me Tocó Alguna Vez Con Mi Hija Mayor Cuando Estaba Empezando El Colegio Estaba Hace Bastantes Años Su Maestra Cometió Un grave Error Con Permito Que Me Hable De Su Religión Por Ningún Motivo Si La Llego A Hablando De Su Religión La Voy A Va A Tener Problemas Conmigo Pero Fui Le Contó Al Papá Entonces Yo Sentí Estas Claves Del Éxito En Mi Vida Mi Hija Nadie Me Laba Pero Dije Tal Vez Solucionando Un Problem Creo Otro Más Grave Defendiendo A Mi Hija Del Bullying Puedo Crear Una Acomplejada Rebelde Efectivamente Pedí La Cita Y Fui A Hablar Cuando Fui Hablar Le Dije Solo Con La Maestra Vengo A Hablar Con Usted No Quiero Que Mi Este Presente Porque Para Más Importante Mantener El Concepto De Autoridad Que Vengarme De Usted Hizo Una Cosa Que Según Las Leyes De Este País Usted No Puede Hacer Usted Dijo Le Dijo A Mi Hija Que Si Era Una Religión No Le Permitía Hablar ¿Por qué Le Tiene Miedo A Mi Hija Si Hay 800 Alumnas ¿Por qué Le Da Miedo Que La Mía Hable Algo Porque A mí No Me Da Miedo Que Las 799 Hablan De Figura En Colombia Que Se Llam La Tutela Le Monta Tutela Cuando Dieron Eso No 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 Como Le Ocurre Eso Fue Un Error Ok Cuando Vi Esa Actitud Yo Estoy Aquí Bravo Con Ustedes Pero Necesito Arreglar Esto Aquí Porque Necesito Que Mi Hija La Siga Respetando A Usted No Eso Fue Un Error Una Equivocación Ok Perfecto Espero Que No Fue Un Error De Apreciación La Profesora Te Va A Ayudar Necesito Que La Cuides Y Esa Profesora Fue Y Le Dijo No Yo Me Equivoqué Mira No Ese Es El Sentido No Yo No Debe Hacer Eso Sabe Que Se Convirtió Mi Hija En La Monitora En La Mano Derecha De Si Yo Le Enseño No Se Déjeme Cuenta Creo Un Cuando Violamos Las Normas Que Rigen La Vida Que Rigen La Sociedad Que Rigen El Colegio Que Rigen La Casa Que Rigen La Iglesia Estamos Caminando Hacia El Fracaso Y Sabe Que Estamos Haciendo Estamos Convirtiendo La Justicia En Un Instrumento De Dolor Porque Por Tú Hacer Justicia Con Tus Hijos Los Puedes Estar Desgraciando Para Siempre Hoy Pelean Contra El Maestro Mañana Pelean Contra Ti Y Mañana Pelean Y Tratan Mal Al Marido Para Ponérsele Por Encima Y Si Es Hombre Tratan Mal A Su Mujer Porque No Aprendieron El Respeto A La Autoridad Y A Las Leyes De Dito Así Yo Noto Mucho Silencio En El Auditorio Pero Diga Conmigo 8 Seguimos Voy Octavo Principio Adiestrado Para El Fracaso Escuche Este Posterga Todo Lo Que Debas Hacer Y Asegúrate De Tener Un Nuevo Sueño Que Te Excusé Y Te Mienta A Ti Y A Quienes Te Rodean Que Hacemos Postergamos Todo Voy A Empezar Clases De Piano La Otra Semana La Otra Arriba Espere Que Pase De Manasanta Que Estoy Más Calmado Todo Lo Postergamos Postergamos Las Decisiones Que No Se Deben Postergar Al Menos Si No Queremos Entender A Dios Entendamos A Las Abuelas Que Decían No Dejes Para Mañana O sea Que No Es Por Ignorancia Ya Sabes Que No Debes Hacerlo Pero Lo Haces Esa Capacidad De Postergar Y Postergar No Es Otra Cosa Que Postergar Tu Desarrollo Postergar Tu Éxito Tú Esperas Que En vez De Tu Actuar El Éxito Venga Y Te Atropelle No Te Va Atropellar Comienza A Caminar Con Pequeños Pasos De Fidelidad De Consistencia Generalmente Postergamos Las Cosas Por Pereza Pero Mire Lo Que Dice La Biblia Eso De Pereza Dije Nadie Le Gusto Pero Bueno Proverbios 13 4 Dice El Alma Del Perezoso Desea Y Nada Alcanza Mas El Alma De Los Diligentes Será Prosperada Deseos Oh Yo Deseo Oh Yo Deseo Oh Y Entonces Como Somos Cristianos Padre Ayúdame Que Estás Haciendo Para Lo Que Deseas Tú Crees Que Esto Es De Deseos Esto Es De Fe Y La Fe Es Acción Trabajo Dinamismo No Creas Que Por Tú Cambiar Un Concepto De Tu Cabeza Tu Mediocridad Se Va A Volver En Excelencia No Se Va A Volver Tienes Que Ser Que Esa Idea De Tu Cabeza Cambie Tu Mundo Para Que Comience A Venir Nuevos Resultados Alguien Dígame Cuando Decides Postergar Se Pierde El Para Los Retos De La Vida Porque Sale De Aquí Tocado Por Dios Oh Si Padre Voy A Comenzar Ahora Si Aleluya Recibí Palabra De Dios Todas Son Cosas Evangélicas Como Para Simular Que Estoy Bien Y Sale El Mimo Mediocre Aleluya Pero Bueno Usted Sale Enchufado Ay Padre Diablo Donde Estás Llega A la Casa Y Que Le Paso Y No Como Alborotado Que Le Hice Pastor Rubén Allá Que Traigo La Vitoria En Las Manos Voy A Vencer Voy A Entrar A Universidad Oh Fabuloso Y Que Va A Ser Para A Universidad Eh Mañana Va A Ser Frío El Miércoles Voy A A A A A A Aguardar Que A Averiguar Go A Averiguar Cuanto Vale La Matrícula No Sería Más Fácil Que Primero Averigüe Cuanto Vale Las Clases De Inglés Terminamos Postergando Con la ilusión de que Dios me va a ayudar Dios no te va a ayudar Dios solo ayuda a los que actúan Dios solo ayuda a los que se disponen a obedecer Voy a comenzar a orar porque voy a convertirme En un siervo de Jesucristo Yo si voy a superar ese pastor que tenemos allá Tan cantaletoso Yo voy a salvar el mundo entero Voy a comenzar a orar siquiera seis horas al día Para que me caiga la gloria Fabuloso ¿Cuándo empieza? El miércoles Voy a bajar de peso ¿Cuándo comienza? Después de semana santa es que estoy haciendo las cosas tan ricas Escúchame esto Escúchame esto Escúchame Toda postergación Suele ser una aceptación voluntaria de tu fracaso No le eches la culpa al diablo Ni a Dios Ni a tu mamá Ni a que como digo yo te dejaron caer chiquito de la cuna El problema no fue ese Tú eres el gestor de tu fracaso Porque tú terminas aplazando lo que Dios quiere que hagas ahora Nueve A mí me llama la atención el efecto de mi oración en las mañanas Mucha gente me pregunta Pastor usted como hace para aguantar todos estos meses sin fallar en la oración Pues es que es lo lógico O sea si empecé porque voy a parar Porque está haciendo frío Entonces si se hace frío no oramos No es que lo lógico es hacer Ser consistente en lo que hacemos No Tanto que somos consistentes en el trabajo porque nos pagan No por convicción Y cuando nos aburren lo que nos pagan Buscamos otro trabajo No para buscar otro norte Ni la voluntad de Dios Sino para cambiar de aire Porque nos asusta Estar haciendo las cosas correctas todo el tiempo Te digo así Y es la razón de muchos divorcios Inconstantes Ok bueno Ese no lo va a tocar Yo que no quiero Vamos con la nueve Novena Sé feliz A costa de todos Tu felicidad es más importante que la paz de otros Si Nos han enseñado eso Con tal de yo ser feliz A mí no me importa a quien aplaste A quien destruya Pero que yo sea feliz Romanos 12 9 y 10 dice El amor sea sin fingimiento Aborrecer lo malo Seguir lo bueno Oiga lo que dice el 10 Amados los unos a los otros Con amor fraternal En cuanto a honra Prefiriéndose cada uno a sí mismo Amén No Que dice ahí En cuanto a honra que Prefiriéndose los unos a los otros El solo la sola palabra honra ya es como ciencia ficción Porque decir que yo honro a alguien es reconocer la grandeza de alguien y eso no le gusta al éxito de esta cultura Pero para Dios la base de tu éxito está en la honra Si tú no sabes honrar la gente que Dios te puso al lado Dios no te va a honrar a ti en la tierra jamás lo hará Queremos ser felices a costa de todo el mundo no me importa La frase Tú naciste para ser feliz A muchos se las dijeron en casa otros las oyeron en telenovelas porque muchos establecieron su filosofía de la vida en las telenovelas Yo lo he dicho me ha tocado me ha tocado atender parejas Cuando usted lo sienta qué les pasa cuál es el problema Nunca esperé que él me hiciera eso Solo es que le cambiara el nombre Nunca esperé que Esteban Daniel me hiciera eso y yo no me hubiera sentido viendo una novela No te alcanzará la vida para arrepentirte de lo que me has hecho La vida es una cosa muy seria para usted manejarla por una telenovela Diga que está a su lado así con cara de amor Diga de madura o la Esa frase tú naciste para ser feliz Es tan diabólica como hacerla hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios Es diabólica ¿Por qué? Porque tú naciste para ser la voluntad de Dios que es la base de tu felicidad Pero no creas que porque tú tienes un destino de ser feliz tienes derecho a acabar con medio mundo para lograrlo Es más voy a tirarte otra bomba agarre duro que le tiro otra Muchas veces y prepárate prepárate muchas veces el éxito carece de felicidad terrenal ¿Sabes por qué? Porque la gloria de tu éxito fue determinada para ser manifestada en el cielo ¿Cuántos hombres de Dios murieron creyendo promesas? Los mataron ¿Fueron gente de éxito? Aquí no Pero allá sí Los hombres no les vieron el éxito Pero Dios sí los tiene en éxito Y la muestra más grande de todas es Jesús de Nazaret Jesús no tuvo éxito en la tierra y ahora les voy a explicar por qué dentro de un ratito Pero está sentado a la diestra del Padre ten cuidado Escúchame Te quiero preparar Yo sé que no te va a gustar lo que te voy a decir Tú debes estar diciendo que no lo diga, que no lo diga Yo te voy a decir Tal vez tu éxito implique vivir una vida con tristezas y angustias Y soportar una cruz Si te toca eso aguántala con amor Que en el cielo te pagan la recompensa Ahora ten la fe para que no te toque eso Ten la fe para cambiar esa situación ¿Estamos de acuerdo? Diez ¿Le damos? Diez Escuche esta otra que es salida de las telenovelas Haz lo que te diga el corazón Solo el corazón le inyecta tu propia identidad a tu fracaso Yo no sé por qué nos pegaron ese rayón en el disco duro tan terrible con esas novelas Es que yo tengo que hacer lo que el corazón me diga Uy tan inteligente O sea usted piensa con el corazón Que belleza ¿no? El corazón es muy peligroso Le voy a leer el texto Y después les pegó el libro y después les pegó el varillazo Proverbio 16.9 dice así El corazón del hombre piensa su camino Más Jehová endereza sus pasos Escucha El corazón tiene formas de donde toma sus inclinaciones Es decir El corazón no siempre piensa con la razón Casi nunca piensa con la razón A veces piensa con la conveniencia A veces piensa con la pereza Pero muchas veces piensa con los genitales ¿Ustedes están entendiendo lo que el Espíritu les está enseñando? Muchas veces el corazón piensa con los genitales Lo que le diga por allá abajo Eso de hacer Despacio Despacio No seas tan animalesco Despacio Que un perro haga eso se entiende Ve la perra y dice Pero tú no Tú eres un hijo de Dios Despacio Si dejas que el corazón te maneje Puedes convertirte en un esclavo de aquello que impulsa el corazón Si te impulsa el sexo Serás un esclavo del sexo Si te impulsa la ambición por el dinero Serás un esclavo del dinero toda la vida El corazón tiene sus formas de ser manipulado Y a veces no solo lo manipula esto que les digo A veces la fuerza más De más influencia para el corazón Son tus complejos Por tus complejos el corazón te dice que la felicidad es hacia allá Pero es porque estás huyendo de ti mismo Por eso te casas mal casado Porque tu complejo te dice esa es No porque creas que esa es Sino porque te ayuda a alejarte del que no es Que eres tú Y pasa al revés con la mujer también Pastor es que ese es mi galán Mi príncipe azul Algo oscuro pero azul de todas maneras Ok Tal vez mi amor lo que tú estás haciendo Es huyendo de tu realidad Para entrar en un hueco más grave Que el que estás viviendo hoy Fíjale que está a su lado así con ojos de malicia Ten cuidado Las personas dirigidas por el corazón Son aquellas que no saben diferenciar Escuche esto Entre la felicidad y la alegría Dos cosas muy diferentes Hay gente alegre Que son unos desdichados Si no quiere saber dónde lo encuentra Vaya hacia la salida de una taberna Para que vea Ahí los encuentra todos felices Desdichados Las personas que se dejan Manar Manejar por el corazón No han podido diferenciar Entre deleite y éxito Una cosa es el deleite Otra cosa es el éxito Tú puedes tener una vida De deleite constante Siendo un amargado Cuánta gente Que vivió en deleite En deleite Terminó suicidándose Perdido en las drogas Acabando con su vida Porque pensaron que el deleite Era el éxito El deleite era el escapismo A su fracaso Las personas que se dejan manejar Por el corazón No han podido entender La diferencia Entre la negación Con fines productivos Y el fracaso Una cosa es fracasar Otra cosa es Aceptar una aparente pérdida Porque sé que Dios Está haciendo en mí Algo más grande Es ese desespero Por ganar ya Es ese desespero Por posicionarme ya Es ese desespero Si es evangélico Por la victoria Del desespero Yo prefiero una negación Que aparentemente Sea una derrota Porque sé que Dios Está trabajando en mí El carácter Para darme lo que estoy buscando Prefiero esperar En las manos de Dios Que correr desaforado A buscar un éxito Que me va a acabar Ok Vamos buscando el final Todo el que emprende Una labor o proyecto Desea tener éxito Alguien dígame Ahora Si no desea tenerlo Al menos se contenta Con aparentarlo Pues la gente Además de temerle Al fracaso También le teme A que su fracaso Se ha exhibido en público Aguanta Si no puedo tener éxito Al menos que tenga fracaso Y que nadie se entere Que lo pueda disimular Para disimular Para disimular el fracaso El hombre cambia Los códigos del éxito Y establece como éxito Lo que más se parezca A sus niveles De posibilidades Encuentro un puntico Como va a subsistir Aquí estoy Sigo vivo ¿No? Todavía estoy bien ¿Quién dijo Que ser el éxito? Para la sociedad Actual El éxito Puede supeditarse Aparentarlo Y el fracaso Para muchos Es carecer De la aprobación De los mediocres A mí me preocuparía Si los mediocres Me aplauden Me preocuparía Sobremanera Según los códigos De nuestra sociedad Jesús fue un perfecto Fracasado Jesús Demostró tener el poder Que al final No le sirvió Para librarse Del fracaso social Y humano Están enfermos Echafuera demonios Pero al final Lo cogen en una turba Y lo meten En una cruz Y ahí lo matan ¿Para qué poder? Jesús Nunca tuvo un carro El otro día le decía Lo más cercano Fue un burro Cero kilómetros Era prestado Jamás Jamás tuvo una casa Dice la Biblia Que ni dónde Recostar la cabeza Es más Jesús nunca tuvo Ni una esposa Ni una familia Porque hasta los hermanos Le huyeron Jesús Lo acusaron De atrasarse De atrasarse En los taxes Él y su ministerio Lo acusaron Usted no ha pagado Los impuestos Le dijeron Y dijo Pedro Tírela Saque un pez Sacó el pez Saque la moneda Pague el suyo Y el mío Que por los muchachos Yo le digo a Judas Que cuadre eso Lo que debemos Al fisco Jesús fue rechazado Por la religión De su papá Que es Dios Del universo Fue odiado Por los religiosos Fue condenado Por los poderosos Fue utilizado Por los necesitados Fue rechazado Por sus hermanos Y traicionado Por todos sus amigos Que éxito Es este Jesús vivió Toda su vida Para ser discípulos Y ni uno solo Le fue fiel Su administrador Judas Lo desfalcaba Dice la Biblia Constantemente Y al final Lo vendió Sus benefactores Que era Zebedeo Con su esposa Y sus dos hijos Juan y Jacobo Sus benefactores Quisieron usarlo Para cargos Burocráticos Oh Jesús Pon a mi hijo Un hijo mío A la derecha El otro A la izquierda Y su principal Líder El que iba a ser La cabeza De su legado En la tierra Pedro Lo negó El momento Cumbre Del éxito De Jesús Fue el famoso Domingo De Ramos Donde todo el pueblo Lo recibió Ese fue el momento Más álgido Del éxito De Jesús Y todos lo recibieron ¡Hosana al hijo De David! Y esa multitud Que el domingo Lo corrió El jueves Dijo Mátenlo Crucifíquenlo Le duró el éxito Cuatro días Pero sabes una cosa A pesar de todo eso Jesús está a la diestra Del padre Y es la muestra De éxito Con el paso De los años Los que han hablado Mal de él Y se han burlado Han muerto Jesús sigue vivo Imagínense que hace Dos mil años Pasó por la tierra Y todavía nosotros Hispanos Con cara de indios Salimos detrás de él Y estamos amándolo Y viviendo por él Somos capaces De entregarle nuestra vida A él Dejarlo todo por él Educar nuestros hijos Según él dice Seguir la palabra de él En una sociedad Que dice que eso Es ser retrógrada Preferimos Que el mundo Se burle de nosotros Con tal de no traicionarlo Jesús es un hombre De éxito Créame El éxito de Jesús Nos enseña Que lo que llamamos éxito No consiste en lograr Los estándares De nuestra sociedad Sino en mostrar Que somos Lo que otros Que no somos Perdón No es simplemente Mostrar que somos Lo que otros Creen que debemos ser Sino ser Lo que Dios Quiere que seamos El éxito Del ser humano Es lograr aquello Para lo cual Recibe la vida Tú recibiste La vida No para gastártela Hasta que te mueras Tú la recibiste Para trazar Un camino De gloria Y de éxito Que sólo puedes hacerlo De la mano Del que te concede La vida Que es Dios Y termino Ya voy a terminar No problema Les cuento rápidamente Siete claves Del éxito de Jesús ¿Listo? ¿Le damos? No digan Anímeme O si no Paramos ahí Primero Claves del éxito De Jesús Primero Jesús tuvo Una humildad A prueba De éxito Humilde Sin importar Que las multitudes Lo siguieran Seguía igual De humilde Si una pizca De éxito Te roba La pizca De humildad Que tienes Tú no estás Listo Para el éxito Dos El éxito De Jesús Se muestra En que tuvo Una entrega Sin importar El dolor Se entregó No para no sufrir No para ser Posicionado No para ser Guardado Del caos Sino que se entregó Sin importar Que sufriera Se entregó A los hombres Amó Sin importar Que la gente Lo usara Solo le importó Entregarse Si sufro Sufro Pero me entregó Tercero El éxito De Jesús Tuvo una vez En una de sus claves El dolor Sin generar Amargura Porque Le dolió Y sufrió Pero no dejó Que el dolor Lo amargara No dejó Que el dolor Le dañara Su corazón Hasta antes De morir Lo demostró Imagínense A usted Lo quieren Coger preso No Y viene una turba A cogerlo preso Y su principal Disípulo Saca La corneta Tres canales Y pum Le corta La oreja Uno Y yo he dicho Que le cortó La oreja No crea que era Porque lo quería Desbastar La patilla Sino porque Por el casco Que tenían El machetazo Iba en la mitad Resbalaba Y lo primero Que encontraba Era lo que cortaba Saque el tipo Que va Y la oreja Del piso Pobre mal Coge llamaba El tipo Y en vez De Jesús Se hubiera dicho Bien por esa Pedro Mateo Agarre usted El otro Entre todo Vamos a leer Esto Para que aprendan No Jesús dice No No haga eso Pedro No haga eso Pedro No haga eso Mi hijo Porque como diría Rubén Le dijo Jesús Como diría Rubén No saque esa machete Que con el machete Nos dan a todos Mi hijo Guarda eso Y le pegó No lo hagan Porque yo no he venido Aquí A vencer a la gente He venido a salvarla Yo puedo pedirle Al padre Y me manda ángeles Que se van a burlar De tu machete De tu machete Pedro Necesitamos amar Pero señor Que te van a llevar Tranquilo Usted solo trate De no negarme Yo me encargo De mi dolor Y estando en la cruz Ya en el dolor Ya no le están contando Y no que ya lo está Sufriendo Vuelto pedazos Su cuerpo Perdónalos No saben Lo que hacen Dolido Sin amargura Y a nosotros Que nos amarga Porque el pastor No me saludó La hermana De la tienda No me guiñó El ojo Diga Diga que está A su lado Otra vez La frase De éxito Y dígale Madure Ok Cuatro Cuatro Claves del éxito De mi señor Jesús Cuarto Jesús Jesús tuvo Generosidad Sin esperar La más mínima Recompensa Generoso Como el que más Bendijo la gente Aunque sabía Que andaban detrás De su bolsillo Más que detrás De él La multitud Lo seguía Después de haberle Multiplicado panes Y se levanta Al otro día Y le dice Bueno el menú De hoy Breakfast ¿Cuánto van a desayunar? Bacon Combo cuatro Y Jesús dijo Les ve el combo De hoy Desayuno ¿Quieren comer? Sí Ok Yo soy el pan Que bajó del cielo Si alguien tiene hambre Venga y coma de mí Si tienen sed Venga y beban de mí A nadie le gustó El menú Y todos se fueron Jesús se volteó Enseguida miró Y no había nadie Y le dice a los discípulos ¿Dónde están los que me seguían? ¿Qué forma sarcástica Inmadura de manejar El aparente fracaso social? ¿Dónde están los que me seguían? Señor todos se fueron ¿Y usted por qué no se van también? Jesús no le tenía miedo Al fracaso social El temor de Jesús Era fallarle al padre Era un temor santo De profundo respeto A su señor Tú necesitas Aprender a ser generoso Y no esperes nada De nadie Ni de mí Que yo a papi Yo le abro la puerta Del carro Para ver si él un día Me dice Hola te bendigo No esperes nada No esperes nada No esperes nada Entonces solo sea generoso Por deporte Por deporte Sea generoso como Jesús La gloria tuya No es lo que los hombres Te devuelvan Sino lo que tú sembraste En otros Y si esos otros Escúchame lo que te estoy diciendo Si esos otros No te devolvieron nada Por tu generosidad Dios tiene una deuda contigo Dios se encargará De pagártelo Y Dios sabe pagar Más que los hombres Alguien dígame Denle un aplauso al Señor Denle un aplauso al Señor Claves del éxito De Jesús Quinto Jesús tuvo éxito Porque tuvo amor A prueba de traición Amó sin importar Que lo traicionaran Siguió amando Aunque le hicieran Toda Le hicieran la ¿Cómo dicen? Dicen uno la judía O sea le hicieron la chueca Le hicieron el torcido Se le clavaron el puñal Por la espalda Y como decíamos el otro día Si te clavan el puñal Por la espalda Asegúrate que no toque Tu corazón Tener una herida En la espalda No es muy grave Tenerla en el corazón Es gravísima No dejes que te llegue El puñal hasta allá Pero escúchame Jesús amó A prueba de traición En el momento Cumbre De la traición Que fue cuando Judas Lo estaba entregando Lo recibe Le da un beso Y noten las palabras De Jesús Digo que si hubiera sido Yo le digo Traicionero Bandido Torcido Yo siempre supe Que eras un torcido No le digo a Pedro Que te de un machetazo Nomás para no quedar mal Con la Biblia No Le da el beso Y le dice Amigo Escúchame Amigo Había sido El punto Más alto De relación Porque cuando Estuvo próximo Ya a confesarles Todo el plan De morir E ir al cielo Él les dijo Yo no puedo Hacer las cosas Y no contárselas Mis amigos Por eso No los llamo Siervos Sino amigos Para mí A partir de hoy Ustedes son mis amigos Si Abraham Fue amigo de mi padre Usted van a ser Los amigos míos Y ahí estaba Judas Y le da el beso Y le dice Amigo Con un beso Entregas Al hijo del hombre Que amor Yo pregunto El amor Hasta cuando Te alcanza Hasta que te da Dividendos Hasta que te da Resultado O eres capaz De amar Recibiendo Todo lo contrario A lo que tú das Si no puedes Hacerlo así No están listos Para el éxito De Jesús Sexto Jesús tuvo éxito Sexta clave Del éxito De nuestro Salvador Jesús fue santo Bajo principios No necesariamente Aprobados Por el hombre Y la religión La santidad Es clave Del éxito De Jesús Obviamente Si tú quieres Sufrir peca La paga El pecado En la muerte Y antes de que Te mate Vas a sufrir Todo pecado Trae sufrimiento Hay gente Que le fastidia Estar bien Se adiós Bregando Arreglarle la vida Y ellos buscando Por donde hacerla Miran por aquí Vanse por allá Como que les tiembla Las ganas de pecar ¿Para qué quieres sufrir? ¿Para qué quieres sufrir? Como es Como es De delicioso Levantarse Usted todos los días Y saber que Dios Lo está esperando En amor Como es de sabroso Enfrentar un enemigo Verlo grande Y decir Ah no Yo he caminado Bien Yo sé que de esta Dios me saca Eso es muy delicioso Eso es maravilloso Jesús fue santo Pero fue santo Por principios No porque se lo ordenara El hombre Ni porque la religión Se lo pidiera Tenemos que ser santos Por principios No importándonos Que nos vean O no nos vean Ya tenemos que salir De esa religión oxidada Que nos hizo tanto daño De esa religión evangélica De gente que no bebía Mientras lo veían Que trataban a la mujer Como la doncella Delante de otro evangélico Pero en la casa Como la peor sirvienta Mujeres En la iglesia Santo Pastor ¿Qué quieres que haga? Pastor Y en la casa Trataban al marido Como un zapato Eso ya pasó Dígale que estás sufrir Eso ya pasó Dígale a esa generación Fracasó Dígale a esa generación Los hijos se le fueron De la iglesia Necesitamos ser santos Con principios Es decir Yo voy a ser recto Sin importar Quien me vea Me está viendo el cielo Porque es el cielo El que me va a dar mi éxito Porque es el cielo El que me va a recompensar A mí no me importa Que los hombres Me aprueben o no me aprueben A mí me importa Que Dios me bendiga Y voy a ser fiel a Él Alguien dígame Y el séptimo principio Del éxito de Jesús Es que tuvo autoridad Enmarcada bajo obediencia Qué difícil Es tener obediencia Cuando hay autoridad Cuando el ser humano Tiene autoridad Cree que ahora No tiene que obedecerle A nadie Ahora la clave Es cómo manejo Mi autoridad Jesús no Cuanto más autoridad Más dependencia Al que lo mandó Más humilde Todo el mundo le preguntaba ¿Y tú por qué haces esto? Yo solo hago Lo que debo hacer a mi padre Nunca reclamó Un puesto para Él Nunca reclamó Tener nada Aunque lo era Nunca dijo que era Antes de mandar a la gente No le digan a nadie Lo que yo soy Porque él estaba interesado Era que conocían Al que lo envió Al padre Al que le dio la autoridad Si tú quieres éxito Ponte la vacuna Contra el autoritarismo Porque una vez Que tengas autoridad Si no sabes obedecer Tu misma autoridad Te va a cavar el sepulcro Cuanto más autoridad tengas Demuestra más obediencia Al que te dio la autoridad Esposos Tienes autoridad Sobre tu mujer Asegúrate De que tu mujer Y tus hijos Se enteren Que eres profundamente Obediente a Dios Y tu autoridad Será un éxito Hemos hablado hoy De los códigos Para el fracaso Así nos lo enseñaron Como si fuera Una gran virtud Y nos dio Identidad Y hasta dijimos Somos así ¿Quién dijo que somos así? Yo no quiero ser así Yo no estoy más interesado En ser latino Ni colombiano Que ser cristiano Para mí es más importante Para hacerme a Jesús Debemos decidir ¿Asumiremos los códigos Del éxito De nuestra cultura De nuestra sociedad Y de nuestra religión O asumimos el éxito Que Jesús ofrece ¿Sabes que te ofrece Jesús? Hacer historia Y pasar a la eternidad Muriendo cada día Para que la voluntad De Dios Sea hecha en ti Yo sé que no es popular El ofrecimiento Que he dado Tanto que casi nadie Dijo nada Pero es el éxito En Jesús Morir cada día A la voluntad Del Padre Para que Él Muestre la gloria Que ha planeado Para tu vida Y para la mía Si después del éxito Sigues vivo Tu éxito No es de Dios La clave aquí es Estar en la cruz Sujeto a Él Y entonces el éxito Tendrá verdadera razón De existir Y entonces el éxito